¿Qué haría yo si fuera tu no ser? ¿Qué pasaría si estuviera junto a ti otra vez? Y llegar al tope de tu intimidad Con una vieja esperanza ¿Qué pasaría si fuera parte de tu desnudez? Me gustaría que tú fueras un minuto yo Un minuto de tu tiempo que yo te pido amor Aunque no me toques ni me mires Me basta y sobra con que sientas Un minuto este dolor De cuando tú dijiste adiós Ponte solamente un minuto en mis zapatos Yo no te pido tanto para que tú entiendas lo que yo sufrí Y si ves que en esta vida hay un poder que cambie el mío de quererte Entonces vete sin hablar de mí Cambiemos un minuto Tu personalidad la mía Y si yo fuera tú no olvidaría Tanto, tanto amor Ponte en mi lugar Y recuerda tu pasado Y que también te baste y sobre Que al terminar ese minuto Me hagas olvidarlo todo Cuando tú dijiste adiós Ponte solamente un minuto en mis zapatos No te pido tanto para que tú entiendas lo que yo sufrí Y si ves que en esta vida hay un poder que cambie el mío de quererte Entonces vete sin hablar de mí Cambiemos un minuto Tu personalidad la mía Y si yo fuera tú no olvidaría Y si yo fuera tú no olvidaría Tanto amor Ponte en mi lugar Y recuerda tu pasado Y que también te baste y sobre Que al terminar ese minuto Me hagas olvidarlo todo Cuando tú dijiste adiós De cuando tú dijiste adiós Cuando tú dijiste adiós Y ya te hagas olvidarlo todo Ponte en mi lugar Y ya te hagas olvidarlo todo Y ya te hagas olvidarlo todo